¿Qué es la sociedad interamericana de prensa? Nos dicen que Nicaragua, Venezuela y Cuba siguen siendo las principales preocupaciones en el marco de esta asamblea. Definitivamente esos tres países tienen muchas cosas que nos preocupan. Han habido cierres de periódicos ahí y muchas repercusiones para quienes tratan de ejercer una libertad de expresión o una libertad de prensa. Es particularmente grave cuando uno toma en consideración que la libertad de prensa simplemente es el ejercicio de un derecho que nos pertenece a todos. Uno no tiene que ser periodista para poder ejercer la libertad de expresión. Pero también hay otros temas que nos preocupan mucho y es los asesinatos y las amenazas que hay de periodistas en muchos países. En Brasil, en México, en otras partes de Centroamérica, que es un tema sumamente grave porque la muerte de cualquier ser humano es una cosa grave y de gran preocupación. Pero cuando hay el asesinato de un comunicador social, obviamente la meta es tratar de silenciar una voz y que las otras personas que están metidas en esa profesión tomen nota y cojan miedo y dejen de hacer lo que fueron entrenados a hacer, que es transmitir, escribir, conducir programas como este. Quería que me diera un poco usted que tiene tanta experiencia en este tema de la libertad de expresión. ¿Cómo ve la región actualmente? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Siempre pasan los peligros de un país a otro? Mira, es una pregunta muy difícil porque la región es amplia. Tenemos países como Cuba que por más de seis décadas no ha tenido libertad de expresión y no ha tenido algo que se aproxime a la libertad de prensa. Pero yo diría que en general ha habido cierto empeoramiento, aunque por muchos años hemos estado afrontando casos, lamentablemente los mismos casos. Usted mencionó los tres países, Venezuela, Cuba y Nicaragua y son países que han tenido estos problemas y han sido temas muy centrales al trabajo de la CIC por muchos años. Me encantaría poder decirle que estamos viviendo momentos de mejoría o donde se vislumbra alguna mejoría, pero no es verdad. No, diría que casi estamos peor. Son las palabras de Alejandro Aguirre, quien fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y está participando activamente en todas las discusiones que se dan durante este fin de semana en esta Asamblea General de la CIC. Gracias. 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 Gracias.